Y soy yo suegros Y es la mamá propia De tiempo de una persona De una persona que se dispuesta A cualquier rato Para poder grabar Para poder sacar los videos Para ustedes Entonces me vino como idea Sacar a mi tía Ella es la mamá de Chiquito Habían dudas que Tenemos hermanos y todo Ahora sí Quiero que conozcan A mi verdadera mamá A la que engendró A este atahualpa A la que parió Como la Rose Y ya le conoce a mis papás Vamos a ver Qué piensa de ellos La verdad mamá de Pete Ya hemos compartido Muchísimo con ella Gracias a Dios Me he ganado su confianza Hablamos demasiado Me ha aconsejado también Y el papá de Pete Tiene un carisma único Creo que por ahí El Pete heredó Esa creatividad Ese carisma que él tiene Ya me la gané a la suegra Así que chicas Ya, ya, ya Así que nos vamos a ir A mi casita A que conozcan A mis verdaderos papás Y bueno pues No puedo llegar Con las manos vacías Voy a ver si compro Un detalle Para llevarles A mis queridos Y bellos suegros No sé No sé aún Que voy a comprar Pero vamos a ver Que me encuentro por ahí Lo que hace por caerles Viene a mis papás Es hermosa Es hermosa Ganándose los suegros A punto ¿Qué compraste? Para las suegras Es un ramito Y un girasol Que sepa que aquí estoy yo El girasol soy yo Dice felicidades Un papá Es la persona Que nos muestra El rumbo Y recorre Con nosotros Una parte del camino Gracias por estar conmigo Yo en mi vida He comprado Un detalle a mi papi Es la primera vez Si no eres detallista Con sus padres Yo quiero Puedo esperar Un hijo Espero que les guste muchísimo Por Dios Que les guste Aquí es amigos El desvío Hacia la Comunidad de Tunkarta De donde es este Humilde Servidor Si vienen a Tunkarta Viense por su rótulo Y no se perderán Ya llegamos Amigos Esa si es mi verdadera casa Muchas personas tal vez Conozcan Yo hice un tour house Sobre mi casita Yo vivo de la vía Dejitos a bajito vivo yo Así que Rosita Nos fuimos Miren que dice ahí Tunkarta Tierra de costumbres Y tradiciones Ese es mi abuelo Y esa es mi abuela No mentira Pero esta aquí es la escuela Donde yo estudié La primaria Y justo aquí yo vivía Ahí es mi casa Aquí la escuela Rose Tenemos hijos Van a vivir cerca de la escuela ¿Ves? Ventajas Por aquí amigos Es el descenso hacia mi casa Es un camino ¿Cómo se llama este camino? Vecinal Aquí hay un puente amigos Peligrosísimo Más de 100 metros de altura Caída libre ¡No! ¡Vuelta mi mami! Guarda, guarda, guarda Ahí está mi mami Abajo No te creas Ahí está caminando Ahí está mi mami Ahí está Sigue mi mami Amigos Ya está mi mami abajo Solo creo que Falta mi papá que venga Y no viene No se ve Ven, no Mami Tenemos una sorpresa Arroz con mi abuelo Va a ser abuelo ¿En serio? Bueno, bueno Trae un detalle Mira El girasol soy yo ¿Y los restos? Así que hay que cuidarla Gracias mi hijo Yo soy la mamá verdera Yo, 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 yo Ella es mi mamá Se llama Carmen Por cierto Si ya la pudieron conocer Solamente falta aquí Mi papá Esperamos que venga papá Para hablar un ratito Para que conozcan a él Para charlar un rato En familiar Amigos Y ella es mi hermanita Yuri Tiene 19 añitos Aunque no lo parezca Y es la bebé de la casita Mi bebé Mi bebé suegro Hola, no es ¿Cómo está querido suegro? ¿Qué se cuenta? De acá Como siempre La personita que faltaba Ahorita se pueden conocer A mi papá Papi, ¿cómo te llamas? Manuel Dicen que se parece Mucho, mucho a mí Sí, se parece en full Gracias por haber creado Este bello Huambra Bueno, como ya Ya lo están conociendo Ustedes Yo ya lo conocía De antes Le he traído Un pequeño detalle A papá Es para usted Con todo el cariño Y gracias Gracias Por el aprecio Que me han tenido Y por abrirme Las puertas de su casa Gracias Gracias a mi nuera Ya te estoy reconociendo A mi nuera Así que chicas Descartado Ya me los ha ganado A los suegos No estoy conforme Solo que te va a faltar Tomar unas copitas De una El suegro invita Un doradito Pues bien amigos Ya estoy aquí Con mis papás Está mi mami Carmen Y mi papi Manuel Pues ellos ya son Mis verdaderos papás Como ya les expliqué Los razones Los motivos De por qué No grabé Desde un principio Con mis papás Porque ellos pasan Muy ocupados Les robé un poquito De tiempo Para que ustedes Tengan la oportunidad De conocer Mami ¿Cómo estás mami? ¿Todo bien? Bien Tu mami ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? En las mañanas Aquí tengo que hacer el café Ver los animales Ver los chicos Y luego Vuelta a media Tengo que salir a trabajar ¿Y en qué trabajas mami? En el mercado Vendiendo Y por otro lado Trenamos a mi papá Saluda a la gente Bien amigos Bien A conocer A este sarugureño Tu papi ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo madrugue Como siempre A trabajar Mi trabajo es el comercio ¿Y a qué hora se levanta Para ir a trabajar? Para ir a trabajar en el camar Yo me levanto A las 2 de la mañana ¿2 de la mañana? A las 2 de la mañana Yo estoy llegando De la disco Yo creo que para hablar un poquito más Vamos a cambiar un poquito de escenario Y ir a la casita Porque Ya con eso cayó la lluvia Ya con eso Tuvimos que cambiar de escenario Si ya estamos aquí Como estamos hablando con mi papá ¿Y tú cuántos años tienes papi? Tengo 52 años Voy a cumplir 53 16 de junio Cumplo 53 años Estarán pendientes Ya vamos a ver cada mis cumpleaños Mi mami tú Casi son edades Yo sé que mi mami le gana Con un añito a mi papi Tú te llevas 53 Ya cumpleo Entrando a otro punto mami Que me da primeramente tu opinión Mami ¿Qué piensas tú del arroz? ¿Qué te parece? Me parece pues bien Así es la vida De tener una pareja Cada quien escoge Es decisión de cada quien ¿Quién prefieres tú? ¿La anterior o ella? Para mí me parece Cualquiera Venga quien venga Solamente que tengan vida Eso es lo principal ¿Y tú papi? ¿Qué piensas de la rosita? ¿Cómo te ha parecido? Gracias a Dios Estamos bien Al menos yo siento muy bien De la familia Pero así como dice mi mujer Esa es cuestión de los muchachos La familia de la rosita Bien, gracias Bien Día de ambiente Conversiones Me ha gustado mucho Y quizás algún tiempo Vamos a ir a hacer un guarapo Con Don Cayo Muy pronto va a ser un video Sobre mis papis Conociendo a los papás de la rosita Por medio de este video De invitarme Porque ellos van a mi papi Seguro que van a ver este video Sería invitado Para que vengan a conocer Que vengan con su familia Aquí en nuestra casita Nuestra tierra Seguro Entonces eso quiere decir Que sí Sí me acepta como su nuera No Sí, gracias No, eso ¿Por qué no? Venga cual venga Que la vida es de ustedes Bienvenido Una pregunta que Algunos se hacen ¿De qué opinan? O sea De que ella sea mestiza Y yo sea De otra cultura Yo de la cultura No tengo para qué estar Criticando De la cultura Yo no sería celoso de nada Bienvenido Puede ser Mis hijos que traigan Una gringa Puede ser Bienvenido Puede ser Tal vez alguna morenita De esmeraldas De manaví Bienvenido ¿Y tu mami? Para Dios Todos somos iguales Y ahora viene la pregunta Del millón ¿De qué se sintió De que yo presentase A otra mamá? Me sentí un poquito De celosa Porque no No era ella la mamá Pues claro Es mi familia Pero yo soy la mamá propia La original Y además No están por el trabajo También igual No podemos estar Acompañándote Pero Y ahora Ha habido oportunidad De presentar De que son los papis Propios de De ese joven Y de aquí Dios quiera Adelante amigos En cualquier cosa Nosotros trataremos Por ahí Acompañando a mi hijo Y por cierto amigos Mi papá Comenzó a grabar videos Y hace un tipito Y aún Se encuentran como Don Manuel Si quieren darse una vuelta Busquenle en el video Porque es un apetito Como Don Manuel Y esto fue Conociendo a mis padres Eso mami Gracias papi Por ayudarme en este video Por darse un poquito De tiempo con nosotros Espero amigos Que les haya gustado Mami Espero que lo hayas pasado bien Más que nada Estoy contento Que un andijo Se cruce con un mestizo Para preparar la NASA Dice